¿Qué onda bandita? ¿Cómo andan? Yo soy Enrique Pignes de Vicio Games y estamos de vuelta con un nuevo video y en esta ocasión tenemos la Elite Trainer Box de Pauldean Fates, ahí con el buen Mimikyu. Entonces vamos a ver qué nos sale y esperemos plusear. Pues aquí tenemos nuestra Elite Trainer Box de Pauldean Fates. Tenemos plástico, uff, está foilosa, me gusta. Y tenemos nuestra guía para jugadores, por si eres nuevo en el juego. De hecho, Pokémon sí trae manual de reglas. Tenemos aquí la cajita de Mimikyu, que está brillante. Ya sé quién la va a querer. Tenemos aquí nuestras micas de Mimikyu, que están bonitas. Nuestro código de Live. Nuestra tarjeta promo de Mimikyu. Ah, está chiquita. Nuestro bonche de energías, que no sirven de nada. Nuestros contadores de Veneno y Fuego. Son diferentes a como yo los recordaba. Daditos. Estos separadores están bien vergas. Lo más importante que son los sobrecitos. A ver si plusseamos el día de hoy, bandera. Codijito y empezamos. Tenemos Maractus, Estudiente de Paldea, Lapras, Scraggy, Chirmeleon, Máquina Técnica, Bonitoso Crítico, Daxboon, Un Pikachu en Foil, Estudiente de Paldea y Raichu. Pudo ser mejor, pudo ser poder. Siguiente sobrecito. Tenemos Chinchu, Wubat, Scraggy, Gimigul, Hilo Water, Kyle, Kirlia, Annihilate en Foil. Está bonito. Charmeleon, Foiloso. Y un Annihilate en Reverse. Siguiente sobrecito. Tenemos nuestro siguiente sobrecito. Mime Junior, Noibat, Chimko, Gastly, Mochila Demencia, Daxboon, Nidobol, Uf, Wiglitov, Scraggy y Investigación de Profesores. Siguiente sobrecito. Tenemos Mascive, Gimigul, Lechonk, Executy, Mochila Demencia, Graplock, Enigma. Yo no estaba chida. Natu, Natu en Foil, Mochila Demencia en Foil y Houndstone. No, pues, no vamos tan mal, pero tampoco tan bien. Siguiente sobrecito. Estudiante de Paldea, Barboach, Wubat, Tandemouse, Charmeleon, Ultra Ball, Primip, Toad School en Foil, Generador Eléctrico en Foil y Mencia en Full Art. Uf, esta, me imagino que no debe estar muy cara, pero está muy bonita. Siguiente sobrecito. Sharkadet, Routes, Toad School, Globopus, Kilowattrell, Pueblo Altamia, Kirlia, Kilowattrell, Damian, Full Art y Cyclister. Nos estamos pluseando bien chido, eh. Siguiente sobrecito. Siguiente sobrecito. Wooper de Paldea, Executie, Mankey, Little, Whimsicott, Scrafty, Subat, Skiplum, Magmar y otra investigación de profesores en Reverse. Les digo, pues, es una buena staple. Siempre se juega. Para la banda que le gustan las cosas, Foil. Y siguiente sobrecito. Tenemos Frigibax, BBN, Noibat, Chimeco, Máquina Técnica, Daxbone, Jengar, Raichu en Reverse, Lapras y un Squakbilly X. Nos queda un sobrecito. Podremos plusear. Y tenemos a veces Pikachu, Gribarth, Fampi, Chinchou, Jengar, Oinkolon, Pueblo Altamia, Painko, Globopus, Hit Rotom y no, 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 nada tan chido. Pero, pues, bueno, nos vemos con dos Full Arts. Fueron el Damien y la Memona, mejor conocida como Menfia en español. Entonces, estuvo bien, buena caja. Bueno, banditas, así como llegamos al final de este video. Nos estamos viendo. Cuídense. Bye, bye, bye.